O se respeta nuestra figura presidencial O nosotros vamos a seguir en consultas O nosotros vamos a seguir en consultas Bueno, tradicionalmente, históricamente, Colombia ha tenido muy buenas relaciones con Argentina O se respeta nuestra figura presidencial, o nosotros vamos a seguir en consultas El canciller Luis Gilberto Murillo lanzó una feroz y contundente advertencia a Javier Milei El polémico presidente de Argentina, en un acto de valentía sin precedentes, exigió respeto para el presidente Gustavo Petro Son inaceptables las manifestaciones que ha hecho el presidente Javier Milei Que son irrespetuosas, son irresponsables El canciller encargado Luis Gilberto Murillo confirmó que el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero Seguirá en consultas entre tanto el presidente Javier Milei no cambie su postura irrespetuosa con el presidente Gustavo Petro Y así lo hemos manifestado por canales diplomáticos y lo hemos hecho también públicamente A través de la cancillería, a través de nuestro embajador en Argentina Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Argentina continúan El embajador colombiano en Buenos Aires, Camilo Romero, ha sido llamado a consultas por el gobierno Este desarrollo se produce en respuesta a declaraciones incendiarias hechas por el presidente argentino, Javier Milei Quien describió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como un comunista asesino Y criticó duramente su liderazgo, alegando que está hundiendo a Colombia Gustavo Petro Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia Y nuestro embajador va a seguir en consultas hasta tanto, no se cambie ese proceder del presidente Milei Estas declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con la periodista colombiana Patricia Janiot Desencadenando una ola de indignación en Colombia El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no tardó en expresar su firme rechazo a través de un comunicado oficial Condenando los comentarios de Milei como irrespetuosos y perjudiciales para los lazos históricos de amistad entre las dos naciones Tuve un intercambio muy rápido con el jefe de delegación argentina en la última cumbre de la CELAC y fuimos muy claros La ofensa no se limita solo a la figura del presidente Petro, quien fue elegido democráticamente Sino que también pone en riesgo las relaciones diplomáticas entre ambos países Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos y actual canciller encargado También se pronunció en las redes sociales Enfatizando el impacto negativo que tales declaraciones tienen en los lazos fraternales que unen a Colombia y Argentina O se respeta nuestra figura presidencial O nosotros vamos a seguir en consultas O nosotros vamos a seguir en consultas Murillo, en un mensaje publicado en Twitter Subrayó la inaceptabilidad de las palabras de Milei y confirmó que el embajador Romero permanecerá en consultas Hasta que haya un cambio en la postura irrespetuosa del presidente argentino hacia el presidente Gustavo Petro El llamado a consultas del embajador Romero es un claro indicativo de la seriedad con la que el gobierno colombiano está tomando este asunto Reflejando su preocupación y la intención de reevaluar sus próximos pasos diplomáticos frente a estas tensiones Es un tema, quisiéramos superarlo, entendemos que esa no es la posición de la mayoría del pueblo argentino Ni de los líderes y lideresas en Argentina El canciller Murillo, además, recalcó la necesidad de superar este impas Indicando que, aunque estas declaraciones no reflejan la postura de la mayoría del pueblo argentino ni de sus líderes Es imperativo exigir respeto hacia la figura presidencial de Colombia Esta disputa subraya la importancia de la diplomacia y el respeto mutuo en la arena internacional Especialmente entre naciones que comparten lazos históricos y culturales Pero si necesitamos superar este escogio y nosotros exigimos respeto Y nosotros exigimos respeto La controversia también plantea interrogantes sobre el impacto a largo plazo de tales enfrentamientos En la cooperación bilateral en áreas clave como el comercio, la seguridad y la colaboración regional Un presidente que fue electo democráticamente, que es un líder global Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido Es a través de una pequeña donación Puedes hacerlo a través de Neki 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad Cada café cuenta, y es profundamente apreciado Gracias Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!